Para contarles y con el apoyo de una gráfica de una encuesta que dice que el 17% de los jóvenes ha sufrido violencia psicológica por parte de su pareja. Y en el caso de la violencia física también hay cifras, Monza. Así es, un 7,7% de los jóvenes que están pololeando han recibido alguna agresión física de su pololo o su polola. ¿Qué está pasando, la verdad? ¿Cuál es este fenómeno donde muchas veces hablamos de violencia interfamiliar al interior de los hogares? Pero no, hoy día la violencia en la pareja comienza en el pololeo. Y de esto es lo que vamos a conversar durante esta mañana con Gloria Requena. Ella es de la ONG Activa que ha tenido bastante investigación en relación a este tema. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Monserrat. Buenos días, Daniel. A ver, ¿estamos frente a un fenómeno nuevo el de la violencia en el pololeo? O más bien estamos hablando de un fenómeno que recién se está destapando, Gloria. La verdad es que la violencia en el pololeo no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que efectivamente, como tú bien señalas, está comenzando a visibilizarse. Hoy día es menos aceptado el tema de la violencia y la gente se atreve más a denunciar. Y eso efectivamente es lo que permite que podamos tener, digamos, el reflejo de las cifras. Sin embargo, si bien la violencia no es algo nuevo, cada vez nos vamos dando cuenta que es cada vez más temprano. Y hoy día tenemos parejas pololos de 15 años, 13 años, con grandes índices de violencia. Violencia tanto verbal, violencia tanto física. Hoy día todavía, cuando se le pregunta a una mujer si sufre violencia, tiende a pensar que si no le pega, no sufre violencia. No, dice, no me pega. Pero uno entiende que cuando la agrede, cuando la insulta, cuando le controla el teléfono, es muy común entre los jóvenes revisarle el Facebook a la polola, los mensajes de teléfono, el messenger, etc. Eso es un tipo de control. Está ejerciendo control sobre ella y eso es una forma de violencia. Gloria, tú decías que esto ocurre en pololeos de 13, de 14, de 15 años, de niños bastante jóvenes. ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Cómo preocuparse o cómo conversar con su hijo este tema? Bueno, hoy día padres ausentes es una gran fuente de violencia. Entendemos que la madre y el padre se incorporan al mundo laboral, están hoy día ambos trabajando, y por lo tanto llegan cansados a la casa. De repente no hay ese tiempo como para preguntarle en qué estás, cómo te está yendo, qué es lo que está pasando. La primera recomendación para los papás que nos están viendo es que papá que no va a la casa, o sea, pololo que no va a la casa, pololo que no es bienvenido. Porque ese es el mejor espacio para saber cómo se comporta con su hija o con su hijo. Eso es sumamente importante. Sí, hay una de las cosas que me llama mucho la atención y que da cuenta de la gravedad del fenómeno, y es que dentro de los casos que llegan al servicio médico legal, que son casos para constatar lesiones, hay un 34% de estos casos que corresponden a pololos. Es decir, en la violencia se está, y solamente el 20% a cónyuge o conviviente. Es decir, hoy día estamos quizás frente a mayor violencia en el pololeo que en las parejas estables, convivientes o casados. Sí, hoy día es un fenómeno bastante creciente. Yo traje una gráfica que no sé si la pudiésemos enfocar, que tiene que ver con cómo parte la violencia con la violencia en los niños. Nosotros tenemos que un 72% de los niños está declarando que hoy día sufre violencia. Y eso es un fenómeno gravísimo. Vamos a mostrarla para allá. Acá. Ahí. Ahí. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo, si bien acá la violencia de la mujer se está consolidando con un porcentaje importante, hoy día el hecho de que los niños declaren un 72% que sufren algún tipo de violencia, es hoy día el mejor predictor para nosotros de que algo grave está pasando. Porque empiezan a sufrir violencia y la violencia es un conducto que se va retroalimentando a sí mismo. Yo sufro violencia y después ejerzo violencia. Por lo tanto, si nosotros prestamos atención en esta etapa, nosotros podemos prevenir entonces figuras de violencia en el pololeo y después ya violencia más consolidada en la relación de pareja. Es que yo me imagino que ningún adolescente considera violento que su pololo o polola le revise el Facebook o le revise los mensajes de texto. Eso parece más bien ser una costumbre que ser considerada violencia. ¿Por qué eso es violento, Gloria? Porque estamos todavía con esta idea de no, si él es celoso es porque me quiere, quien te quiere te aporrea. Nosotros el año pasado lanzamos una campaña, y este año también, que tiene que ver que quien te quiere no te aporrea, quien te quiere no te revisa, quien te quiere no ejerce control sobre ti es tu par. Esa es la fuente de la campaña y creemos entonces hoy día que hay que estarla recortando constantemente. Gloria, ¿hay alguna relación, o sea, es posible que lo que parte de una manera que uno podría pensar es más bien inofensiva, como un pololo demasiado celoso, demasiado controlador, termine luego en violencia psicológica y finalmente en violencia física? ¿Hay una relación? Evidentemente. Por eso es que cuando hablamos de los temas de bullying también, es difícil desociar el bullying de la violencia de la pareja también. El que ejerce bullying con sus compañeros también lo ejerce con su pareja. Acá hay un comportamiento que tiene características comunes, inseguridad y la incapacidad de controlar la resolución de conflicto, incapaz de resolver pacíficamente, de preguntarle al otro sin entrar en los golpes, sin entrar en la violencia. ¿Y siempre la mayor violencia, Gloria, es del hombre hacia la mujer, o quizá las cifras se están igualando un poco, la mujer hacia el hombre también ejerce violencia en el pololeo? La mujer ejerce violencia también, pero las cifras evidentemente no son las mismas. Estamos hablando de que si hablamos de 3.000 casos, hay 100 casos de hombres. O sea, sigue siendo hoy día fuente de la violencia a la mujer. Ojo que hay un tema sumamente importante. Hoy día la violencia más invisibilizada, de la que se tiene menos registro, son los niños, porque no tienen la capacidad muchas veces de saber que pueden denunciar, asumen que sus padres tienen el control. Y también los adultos mayores, que están al cuidado de sus hijos. Entonces sería bueno decirles, ya que vamos a celebrar ahora el Día de la Madre y después el del Padre, que hay que ser un muy buen hijo, porque después la pirámide se invierte. Después llegamos a la vejía y son nuestros hijos, a quienes hemos violentado, quienes nos van a cuidar a nosotros. Así que un buen mensaje para este Día de la Madre. Muchas gracias, Gloria, por estos datos sobre un tema que, claro, es un tema emergente y cada vez nos preocupa más. 7 de la mañana con 46 minutos, sube un poquitito.